El día de hoy estamos ya listos para iniciar esta clase y justamente habíamos conversado con Reader justo cuando Diápolis lanza un diplomado, sobre todo en el tema de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Coincide casi casi con la emisión de algunas modificaciones, como en el caso que hoy vamos a conversar. Sé que también el diplomado tiene una sección específica para esto, pero igual hay que hacer mención en una famosa línea de tiempo. Ustedes saben que yo siempre me caracterizo por establecer una línea de tiempo para que sea más fácil para ustedes y hoy lo he consignado en una diapositiva para que usted vea cómo se ha ido dando estos avances entre el año 2015 hasta el año 2024. Incluso este decreto supremo 004-2024 emitido el 26 de julio, es decir, ahorita nada más ya nos establece nuevos criterios para emitir medidas de protección, sobre todo cuando estas medidas recaen, son medidas en contra de adolescentes. Así que hoy vamos a echar un vistazo también a esta modificatoria y cómo va a ordenar estas reglas de juego, sobre todo cuando los hechos de violencia son cometidos por adolescentes. Bien, muchísimas gracias, vamos a proceder con las reglas creo. Inicia su presentación doctora. Bien, gracias. Muchas gracias a usted doctora, muy buenas noches, estimadas muchísimas participantes que se vienen conectando a través de la plataforma de Zoom y les saluda el abogado Ríder Jacindo Sánchez en calidad de coordinador académico. El día de hoy, estamos 2 de agosto del año 2024, desarrollaremos el tema con ruta de atención en casos de violencia familiar. Hacerle mención que esta clase proviene del diplomado especializado en la ley de para prevenir, sancionar y arreglar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la ley 3036-4. Así también que el presente evento académico viene siendo organizado y certificado conforme a los lineamientos de la Junta Nacional de Justicia por el ilustre Colegio de Abogados de Cañete. Hoy, ya justo hacia su presentación, nuestra maestra, parte de la familia Udiápolis, la doctora Tania Carolina Bocanegra Risco. Coméntale una breve reseña a nuestra docente, es magíster en Derecho Civil y Comercial y Doctorado en Derecho por la UNT, la Universidad Nacional de Trujillo, su alma mater, magíster en Ciencias Políticas y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. La PUC, especialista en Productiva de Género y Derechos Humanos en España, actualmente se desempeña como magistrada supernumeraria de la subespecialidad en violencia familiar de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Es decir, hoy tenemos experiencia. Por favor, el área de sistemas me confirma con las reglas de la sesión. Por favor, les pido todos tener en cuenta las reglas. Si pueden tomar una captura, sería perfecto. Los participantes deberán guardar estricto respeto a sus compañeros ponentes y organizadores durante estas dos horas de ponencia. Se recomienda activar sus cámaras para una participación más activa, eso sí, debidamente sentados. Activar la opción levantar mano para pedir la palabra. En el momento que se le indique. ¿Qué quiere decir esto? Al finalizar la clase. Pero una pregunta por estudiante y con cámara activa y debidamente identificado al participante. Las preguntas formuladas se precisan relacionadas al tema y no casos particulares. Recordar, estamos con una magistrada y no se puede pronunciar ante el ya mencionado. Y de la asistencia, no se preocupen que al finalizar la clase estaré explicando. Doctora Tania, adelante, por favor, ilústrenos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, River. Bien, ya se señalaron las reglas de clase y vamos a darnos este espacio para... Aquí está. Para compartir el material que hemos preparado para hoy porque cada inicio de sesión nos obliga a revisar... ¿Cómo estás, Freddy? Buenas noches. Justamente aquellas modificaciones y como les había dicho coincidentemente con el dictado del curso se modifica el 26 de julio con este decreto supremo que establece nuevas reglas dentro de las medidas de protección cuando se dictan a favor de una víctima pero en contra de un adolescente. Así que vamos a ver hasta qué punto se pueden dictar medidas de protección en contra de este grupo vulnerable de 0 a 17 años. Vamos a ver si hay estándar para aquellos que pueden cometer actos que puedan ser considerados hechos de violencia. Por ejemplo, un niño de 8 años. Ahora, ¿qué va a pasar cuando lo comete un adolescente de 14, de 15 años, de 16 años? ¿Cuál es la actuación que debe tener el órgano jurisdiccional respecto a estos adolescentes que están en un límite tanto con los adolescentes en conflicto con la ley penal? Vamos a utilizar o equiparar a cómo viene a ser este tratamiento para los adolescentes en conflicto con la ley penal. Se va a requerir de oficio un abogado, ya que recuerden que para la parte denunciada en el ámbito de protección no se requiere abogado necesariamente. Más bien, el Estado sí garantiza la presencia de la defensa gratuita para las víctimas, pero no para los denunciados, en el ámbito de protección. En protección, no estamos hablando en sanción. En sanción podrían pedir a la defensa de oficio. La defensa de oficio en su directiva no inserta la posibilidad de que exista abogado de oficio para la parte denunciada en protección. Si usted trabaja en la defensa pública de oficio, sabe a lo que me estoy refiriendo. Pero ahora pasa esta particularidad. ¿Qué pasa cuando el adolescente es el que ha sido sindicado como el que habría generado este hecho? ¿Tengo la obligatoriedad de, dado su grupo vulnerable, disponer de esta defensa de oficio a este niño o a este adolescente? ¿Corresponderá a la presencia de sus padres o no en ese hecho? ¿Qué pasa si tiene 17 años? ¿Si está en una relación de pareja con una persona de 16 años? ¿Qué es lo que, por ejemplo, en zonas estrictamente con un enfoque geográfico, en zonas de pobreza y pobreza extrema se da mucho? ¿Aquellas relaciones de pareja en el inicio, a los 16, 17 años? ¿Y qué tendría que llamar al padre de este adolescente en conflicto con, en este caso, a partir de un hecho de violencia? ¿Miren cómo cambian un poco las reglas de juego? ¿Cómo puedes ver tú a ese adolescente? Un adolescente que incluso a partir de la codificación civil ya asume una cierta capacidad para ciertos actos. Y a partir de la modificatoria incluso del año pasado con la eliminación del matrimonio adolescente o con el matrimonio infantil, que así le pusieron la nomenclatura pero no estoy tan de acuerdo porque en el Perú nunca se dio esa autorización. La autorización o la dispensa era a partir de los 16 años. Pero ya no existe esa posibilidad. Pero le doy la posibilidad sí para que pida la anulabilidad de su matrimonio a un adolescente. Lo empodero para eso. Así como le doy cierta capacidad para que haga algunos otros actos, como solicitar judicialmente, por ejemplo, alguna acción relacionada con su hijo. Pero cuando ese adolescente es parte denunciada, necesita estar con su padre. Incluso usted equipare un niño, señores, y con esto aperturamos ya clase. Un niño o un adolescente en el grupo etario de 0 a 17 años para dar cuenta o anoticiar un hecho de denuncia por un hecho de violencia, ya sea en su contra o en algún integrante del grupo familiar. ¿Necesita su representante legal? ¿Necesita su representante legal? ¿O no? ¿Necesitaría su representante legal? Pueden escribirlo aquí en el chat, por favor. ¿Para iniciar una denuncia de violencia? No, ¿verdad? Muy bien. Correcto, Yamile, Kevin, Richard. La ley 3364 la habilita para que de manera directa pueda demandar, denunciar un hecho de violencia. Pero cuando es denunciado, ¿sí necesita de su padre? ¿Necesitará la presencia del padre? ¿Necesitará la presencia de un abogado? ¿Será suficiente la presencia del abogado? ¿O necesitará la presencia del padre? No nos centremos solo en niños, ¿sá? ¿Relación de pareja? ¿17 años el denunciado? ¿16 años o 17 años también la víctima? Para dictar, voy a necesitar la presencia del padre. Cuando ellos ya están viviendo juntos, miren qué importante, ustedes van a, claro, como te digo, Rubí, no todos los supuestos son iguales, claro, cuando se indican a un niño que ha realizado un hecho de tocamiento indebido, obviamente se necesita la presencia de sus padres, ¿no? Estamos hablando de, porque no está haciéndome distinción. Por eso les invito a revisar este decreto Supremo 004, 2024, criterios para el otorgamiento de medidas de protección cuando la persona denunciada es un adolescente. Miren qué importante esta modificación que se ha dado. Importantísima. Y a todos sus maestros que van a estar hoy día, bueno, que van a estar, perdón, en el curso de estas clases, es importante que relacionemos con este nuevo cambio, nuevo enfoque o un enfoque muy relacionado con lo que trae estas novedades del código de responsabilidad penal o de los, perdón, el código de sí, de responsabilidad penal de estos adolescentes en conflicto con la ley penal. Doctora, ¿cuál es el acuerdo? No, no es un acuerdo, es un decreto supremo, milagros. Es el 004, 2024, pero no te preocupes porque lo tengo en diapositiva. O sea, esto es la parte inicial, ¿correcto? Me dice Juan Carlos, doctora, respecto al llenado de las fichas de valoración, ¿ha habido alguna modificatoria? Lo que ha cambiado es el protocolo, Juan Carlos, respecto al protocolo de actuación del Ministerio Público. Pero hoy lo vamos a ver con tranquilidad. Recuerden que hoy no nos vamos a centrar en eso, sino en los canales de atención. Pero ya Reider sabe que fiel a mi estilo, modificación que se da, yo tengo que transmitirle de manera directa porque imagínense, hasta que llega la sesión de clase usted tiene que tener el pan calientito. Así que, muy bien, ya tenemos 221 conectados, vamos bien, estamos en un horario nuevo. La gente está acostumbrada a lo horario de 8 de la noche, pero hoy estamos temprano para ir a descansar temprano, porque mañana queremos seguir descansando. Muy bien, un viernes iniciando 6 y 9. Muchísimas gracias, Juan Carlos, Milagros, César, por estar conectados. Mercedes, ¿cómo estás? Buenas noches. Eric, buenas noches. Gracias por estar aquí. Bien, vamos a compartir ahora sí las diapositivas preparadas para el día de hoy. Como yo les había señalado ya en la sesión pasada, la data estadística es clara. La data estadística es la que refuerza el hecho de que sigamos teniendo estas modificaciones en el tema de violencia, porque no ha reducido el índice de violencia, ¿correcto? Sigue incrementándose. ¿Y por qué la sigo manteniendo? Porque usted va a utilizar mucho el enfoque territorial. Recuerde que ya dentro de todos estos enfoques que trae la ley 30.364, usted tiene que centrarse sobre todo en los que más beneficio le va a traer. Por ejemplo, si usted se va a ir a litigar a Ayacucho, si se va a ir a litigar a Moquegua, si se va a ir a litigar a alguna zona específica de nuestro país donde el índice de violencia es altísimo, usted incluso puede ver en el mapita ahí la zona roja, entonces le puede reforzar su escrito aunado a ello. Es más, un tip. No necesariamente esto le va a servir solo para violencia. ¿Qué pasa si usted, por ejemplo, está peleando un caso de divorcio? Y es un divorcio remedio, no es un divorcio sanción, separación de hecho. Y en la separación de hecho, el pleno casatorio te obliga a que insertes un cónyuge más perjudicado, ¿verdad? Y para que tú justifiques quién sería el más perjudicado de una relación, será solamente lo que podría decir la persona a la que le estás llevando el caso, o también la estadística. La estadística que según la zona, por ejemplo, el nivel de sometimiento, el uso de tiempo que se utiliza para labor doméstica, diferenciada entre hombres y mujeres, puede darte un soporte a la estadística. Sobre todo una estadística de violencia en todos los sectores, en el tema salarial, en el tema de registro de denuncia. Por ejemplo, acá cada minuto se registra dos hechos de violencia. Doctora, ¿pero estos hechos podrían ser falsos? Sí, pero en su mayoría, lastimosamente, no lo son. Entonces, justifica el seguir manteniendo este marco normativo, la estadística. Eso es principal. Bien. Y doctora, ¿qué tipos de violencia podría denunciar específicamente? ¿Qué me están diciendo, doctora? Buenas noches o la hora ya. ¿Qué tipos de violencia yo podría denunciar? Ya lo hemos conversado también en la clase pasada, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, y la violencia económico-patrimonial. Pero no quisiera que se me confundan, porque por ahí ustedes han escuchado que el Congreso quiere insertar este ciberacoso, ¿verdad? Como tipo de violencia. ¿Han escuchado? Hace menos de un mes. El Congreso dice, vamos a invertir. Sí, 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 hay que estar. Eric, reciencito, calientito. El Congreso quiere incorporar un nuevo tipo de violencia. Y ese tipo dice que es el ciberacoso. Pero ya ustedes saben, a mi fiel estilo, no estoy tan de acuerdo. Siempre en desacuerdo la doctora Tatiana. Pero, ¿por qué? A ver, ¿por qué se han desacuerdo que nos incorporen más tipos? Porque, mira, imaginemos Eric, Lili, Elba, que están ahora conectados, que quieren insertarnos más tipos en el ámbito de protección, pero acaso van a ir de la mano con una sanción efectiva de acuerdo al tipo que voy a insertar. Por ejemplo, yo ya les he conversado a ustedes. La violencia económica, la han ingresado como tipo, pero ¿tiene sanción penal? ¿Tiene sanción específica penal? ¿Cuál es el tipo penal de la violencia económica? ¿Puedo detener por flagrancia en violencia económica? ¿Puedo ir a la comisaría y decir, señor, está generándose violencia económica ahorita en mi casa? ¿Puede ir a detener a la persona para que lo detenga en flagrancia? ¿Podría darse? No se puede. Entonces, ¿por qué incorporo nuevos tipos si no le voy a dar realmente el soporte? Si yo les recuerdo que el ámbito de protección, si bien es cierto, tiene su ámbito específico, independiente, lo que realmente quiere la víctima es, y lo que busca también la ley, es una cierta sanción, ¿correcto? Yo de alguna manera trato de operar a partir de la violencia física, psicológica y sexual y económica con apercibimientos de llevarlo hacia la desobediencia, es decir, llevarlo hacia el ámbito penal, para que se cumpla. Entonces, si la violencia económica, ¿por qué dice Mari? ¿Por qué entonces consideran como tipo? Porque es un tipo de violencia dentro del ámbito de protección. Recuerda que ya hemos visto en la diapositiva, es más, la tengo acá para que lo tengas claro, es los, acá está, en tu ámbito verde, la violencia económica va a estar aquí, claro que sí, la violencia psicológica, la violencia sexual, claro que sí, pero cuando va a pasar en el otro ámbito, al ámbito de sanción, esa violencia económica o patrimonial tendrá que ser asociada a una violencia psicológica o una violencia física, para que realmente pueda continuar con el tipo penal que sí realmente está tipificado, que es la psicológica o la física o la sexual, pero no tenemos. Y aquellos que me dicen, no, pues doctora, la omisión a la existencia, la omisión a la existencia familiar no es violencia económica bajo un tipo penal, el tipo es omisión, que se pueda entender que también es una limitación, sí, pero ya existe una, y como dice acá Mari, doctora, hay muchas mujeres que son agredidas por el tema de la alimentación, claro, condicionadas, pero por eso Mari, yo le doy la medida de protección, luego obviamente de una audiencia, pero le doy la medida de protección, pero si no me cumple, mira, hoy tuve, hoy tuve un riesgo moderado, yo llamé al denunciado y le dije, señor, mire, entre otras cosas, nos está diciendo la víctima de que usted no está cumpliendo con la obligación alimentaria, que su hijo tiene nueve meses y usted dice que no tiene trabajo y que por ende no le va a dar nada para los alimentos. Señor, eso es cierto. Y me dice, doctora, mire, lo que pasa es que no tengo trabajo, esto, que es lo otro, justificaciones. Muy bien, señor, entiendo, pero aquí hay una necesidad que es urgente, que es cubrir la necesidad alimentaria. Indistintamente nuestro sistema puede regular el monto de acuerdo a la condición económica, pero no te va a eximir de hacerlo. Así que tú tienes que salir a vender algo o a traer dinero porque tienes que hacerlo. Tienes una responsabilidad que no va a esperar a que tú tengas un buen trabajo. Entonces él dijo, ya, doctora, ya me comprometo a pagar 400 soles. Correcto. Yo soy juez especializado en violencia y yo no soy juez de alimentos, pero puedo consignar ese acuerdo, no ese acuerdo, esa intención que expresamente el denunciado inserta en esta comunicación telefónica que tiene conmigo, incluso establece el parámetro de supervisión. Yo le digo, voy a supervisar que estás cumpliendo la medida y también la exhortación. Y me dice, sí, voy a yapear los días primeros y los días 15. Ah, perfecto. ¿Qué monto? Este monto se deja constancia. Ya la parte denunciante o la víctima, si quiere denunciar los alimentos, pues lo hará en su momento, que ella considere. Pero ya se está apoyando de manera directa con el cumplimiento de esta decisión por tal. ¿Correcto? Dice, el tercer párrafo del artículo 151 establece el acoso realizado por cualquier tecnología. Nos dice Rolando por el tema del ciberacoso. Lo que yo me refería, Rolando, no es tanto que el ciberacoso no esté tipificado, sino que insertar tipos puede llevar a complicar el estudio de la violencia. ¿Por qué? Rolando recuerda que el ciberacoso podría ser una modalidad de violencia. ¿O no? Rolando, ¿acaso antes de que tú lo insertes al ciberacoso, yo hace un mes he dictado medidas de protección por hechos de ciberacoso, sin necesidad que sea un tipo de violencia? ¿Por qué? ¿Por qué la asociaba con qué tipo de violencia? ¿Con la psicológica o no? Y si hubiese habido algún tipo de agresión, también. Y si hubiese sido agresión sexual porque era un tema, perdón, no era psicológico, un tema relacionado con esta indemnidad sexual, con este espacio, de acuerdo a lo que se estaba actuando. Entonces tú la puedes asociar a un tipo de violencia, pero si tú vas a aperturarme, todas las modalidades como tipos vas a generar un desorden. Como por ejemplo, señores, el acoso político es una forma de violencia, de ejercer violencia, sí, pero realmente es una modalidad, porque no es un tipo de violencia, el acoso político no es un tipo de violencia, porque no está considerada así en la ley 30364, pero tenemos una ley de protección contra el acoso político. Es que el acoso político es una modalidad de ejercer acoso, de ejercer violencia. Otra forma de violencia o modalidad, por ejemplo, a ver, ustedes, ¿cuál otra conoce? Que no está como tipo, pero que existe y que la puedo asociar. Una más, el acoso judicial, Verónica, correctísimo. ¿Yo lo quiero poner como tipo? No, como modalidad de ejercer violencia. Otro, la violencia vicaria. Otro, la violencia obstétrica. ¿Correcto? Podría darse. Y Udilon me dice, doctora, por favor, ¿nos puede poner un ejemplo exacto? La violencia política, claro, este, Verónica, que es el acoso político, hay una ley específica en el 2021. El acoso por proceso judicial, la violencia vicaria, la violencia obstétrica, llevada incluso a la Corte Interamericana. Y me pide, Udilon, me dice, doctora, por favor, una, y me dice, Mari, ¿y ese tipo de modalidades? Claro, y ese es el tema, pues, Mari. Cuando tú denuncias por acoso político, ¿cuál es la sanción? ¿Hay tipo de sanción de cárcel para el acoso político? Como tal, no, porque no es un tipo, es una modalidad. Si tú, dentro de esa propia ley, la analizas, esta modalidad, claro, esa modalidad como tal, Mari, no va a tener una sanción, pero sí va a tener, si es que, recuerda, que tú, para que exista sanción, tiene que haber un tipo legal expreso. A ver, ¿cuál es el tipo penal del acoso político como tal? Verónica, lo que pasa es que la modalidad es cómo tú materializas esa violencia, cómo llegas, por ejemplo, si yo genero acoso político, es decir, yo mañana soy candidata para la presidencia, y todo el día empiezan a hacerme memes los otros partidos, diciendo de mis exparejas, diciendo un montón de cosas, pero porque yo quiero acceder a un cargo político y por eso me están agrediendo. Ese es el tema del acoso político. Ahora, ¿el acoso político como tal tendrá un artículo en el Código Penal que diga, el acoso político se sanciona con pena privativa a libertad de tantos años? Porque necesitamos un tipo penal. No hay. Pero sí, si ese acoso político como modalidad me está afectando en mi psiquis, ¿correcto? Muy bien, Verónica, relacionado al tipo de violencia psicológica a partir de la modalidad, ¿correcto? Ahora sí está claro. Para realizar eso, me afectó en mi psiquis, entonces yo puedo demandar la violencia, denunciar la violencia psicológica, en la que hubo una modalidad para eso. Y como dice Marlene claramente, la violencia económica no tiene tipo. Y Luis me dice, doctora, ¿cómo es que afectó mi psiquis? Esta es la afectación psicológica que se requiere para un tipo penal. ¿Correcto? Incluso Elba me dice, doctora, hice algunos acosos o algunos condicionamientos o amenazas. Yo he tenido casos incluso de que el denunciado dice, si tú terminas conmigo, no yo te mato, sino yo me mato, o me hago daño. Yo he tenido incluso por Whatsapps, conversaciones en las que la persona envía su video con la pistola L en su cabeza diciendo, si me vas a dejar, yo me voy a disparar. O una mujer también que pueda hacer lo mismo, diciéndome, si me dejas, yo me disparo. Entonces, ese tipo de envío de videos diciendo que se va a hacer daño, él mismo, no te está diciendo que te va a hacer daño a ti. ¿Correcto? Ese tipo de modalidad que podríamos encajarle en una nueva nomenclatura, ¿puede afectarte a ti en tus psiques, en tu psiquis, en tu espacio emocional, saber que tienes a una persona que en cualquier momento se mata y diciendo que es tu culpa? Claro, Rosa, es ejercer violencia psicológica, pero a partir de otra modalidad que está utilizando, que es enviar videos diciendo que se va a hacer daño él mismo. Entonces, eso es lo que quiero que tengan claro ustedes, que el abanico de posibilidades de ejercer violencia cada vez surgen más, como la violencia vicaria, por ejemplo, en el hecho de que la persona te dice, dame tu tarjeta de crédito, y ahí viene lo que dice un poco Guaida, Fernández Rodríguez con Hansel, dicen, doctora, esa manipulación que ejerce cuando le dice, dame tu tarjeta de crédito porque vamos a ser muy felices y yo voy a sacar adelante ese negocio, necesito que tú me des tu línea de crédito y vamos a construir. Eso pasó, por ejemplo, en el juego en el que yo trabajo, llegó un caso de una persona con una discapacidad de movilidad que estaba denunciando a su supuesto enamorado o pareja, y digo supuesto porque él decía, yo no soy su enamorado, no tengo fotos con ella, claro, nunca se tomó una foto con ella, pero ella sí felizmente guardó algunos mensajes que él muy hábil tenía mensajes temporales, pero él mira, aprovechando la condición que tenía ella de una condición de vulnerabilidad, le decía, ah, ¿quieres para ir a comer? Es el típico que te está, bueno, no sé, esta relación en la que está utilizándola y le llevaba a pedir préstamos incluso, le decía, préstame la tarjeta para poder esto, para hacer lo otro, y ella estaba dentro de un sometimiento que incluso por su discapacidad ella consideraba que darle estas situaciones o mejoras económicas era parte de una normalidad dentro de la relación. Hasta ahí tendremos que medir un punto en cuanto ella establece un rol subordinado y él ejerce un dominio de poder en las acciones que esta persona podía ejercer y eso es lo que se llevó a demostrar en este proceso, ¿correcto? Esa subordinación, ese rol en el que decía, tú tienes que suministrarme a mí para yo continuar contigo, ¿correcto? Entonces, y sobre todo por la condición específica de vulnerabilidad, él obviamente se dictara medidas de protección a su favor. ¿Bien? Correcto, vamos a avanzar con esto, pero lo que quiero que tenga claro usted es que las modalidades pueden encajarse, como dice Verónica, en cualquiera de estos tipos y cuando me habían pedido un ejemplo exacto del económico patrimonial, recuerda que cuando tú me identificas el tipo de violencia, tú me puedes dictar una medida de protección acorde al tipo. Por ejemplo, si quiero dictar una medida de fijación anticipada de alimentos o quiero dictar una asignación económica de emergencia, ¿ante qué tipo de violencia? Obviamente, ante la violencia económico patrimonial, pero también podría estar asociada a una violencia psicológica. ¿Acaso la anticipada de alimentos no la dicto cuando realmente existe esta limitación económica expresa por parte del denunciado o la denunciada respecto de la víctima o sus dependientes, sus hijos? Hoy no te voy a dejar los alimentos porque tú estás haciendo una mala utilización para esos alimentos. O te voy a dejar solo 10 soles y quiero carne. Tuve también ese tipo de casos. Cuando tú trabajas en zonas de pobreza o pobreza extrema, la limitación incluso y la violencia tanto económico patrimonial así como la violencia psicológica pueden ir totalmente de la mano. Aquella persona que exigía que le sirva una comida que tenga más proteína que carbohidrato cuando el costo que le dejaba diario era ínfimo y si no había eso la golpeaba. También había violencia física, también había violencia psicológica y también había violencia económico patrimonial. Incluso le decía tú no me das carne a mí, prefieres darle a tus hijos. Y ella decía doctora no me alcanza para darle carne a todos, tengo que darle solamente a mis hijos y él me golpea, me agrede, me insulta por ese tipo de situaciones. Entonces miren la importancia de relacionar todos los tipos de violencia a partir de las infinidades de modalidades que se puedan dar. Muy bien. Y dice Luis, doctora, ¿hay algún proceso para regular el mal uso de la pensión alimenticia? Importante. Y eso es una pregunta importante Luis, ¿sabes por qué? Porque yo muchas veces me han preguntado, recuerden que yo también veo el tema de familia y me dicen doctora, ¿qué proceso se inicia para que se haga un control? Yo me he enterado que la mamá de mi hijo se está haciendo los arreglitos con la pensión, se está yendo de viaje, está haciendo y disponiendo de la pensión alimenticia en todo menos de mi hijo. ¿Hay algún proceso para yo denunciar la administración o la correcta administración del dinero de la pensión alimenticia? ¿Existirá? Señores, miren, si usted es una persona que ya conoce las herramientas judiciales, hay una posibilidad y una posibilidad de tocar esta puerta del ámbito de protección que es importante y yo fácilmente podría encajar. Muy bien, Harold, podrías llevarlo al espacio de la violencia, pero violencia en razón del que da la pensión o violencia en el que es el beneficiario de la pensión. Incluso con una cautelar el juez podría hasta variar la administración de la pensión o no. Recuerda que el juez de violencia puede evitar todas las medidas de protección y cautelares que están en el código. Así que claramente si se identifica un hecho de violencia bajo, obvio, acá hay reglas, no es que todo lo que yo creo es violencia, sino hay reglas para llegar a identificar eso, eso ya lo van a ver ustedes en el curso, pero a nosotros nos tocan los canales de atención nada más. Así que vamos a profundizar en esta línea de tiempo que a usted le va a importar. Porque a partir de esta línea de tiempo surge justamente este decreto 016 del año 2000 ¿alguien está? creo un ratito para cerrar acá las preguntas. Este decreto del 2021 justo estaba la raíz en medio no me dejaba ver el año. El decreto supremo del 016 2021 en el que nos habilitan nuevos canales de atención que es justamente el tema de hoy. así que esta línea miren señores si ustedes quieren hacer captura de pantalla si ustedes ya van a acceder al paquete completo de la inscripción que sería lo más adecuado van a acceder a estas nuevas diapositivas. Pero esta línea de tiempo tiene algo muy importante. Miren cómo desde el 2015 ha venido modificándose este proceso de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar. Usted recuerda que en el 2015 se anunció a todas luces la famosa ley 30364 ahí está en el 2015 y de ahí me salteó cinco años no significa que en esos cinco años no ha habido modificatorias han habido fortalecimiento del código penal sobre todo en los tipos en el tema del feminicidio en los agravantes cuando era relacionado al tema específico de mujeres o integrantes del grupo familiar pero no los he puesto porque ya el tipo penal no es algo que realmente nos va a nutrir en este ámbito de protección pero a partir del 2020 miren 20, 21, 22 23, 24 todos los años ha habido modificación miren qué importante que se ha venido dando esta modificación porque las cifras han seguido incrementándose y el 2020 en plena pandemia donde todos estábamos agonizando por la pandemia sale este texto único ordenado de la ley 30, 3, 6, 4 es decir trató de poner orden un poco y dijo vamos a consolidarlo vamos a establecer un solo mecanismo para la ley 30, 3, 6, 4 correcto y también se dicta este decreto 14, 70 el decreto legislativo 14, 70 importante que flexibilizó un poco el hecho de tornar la medida de protección en el año 2021 es lo que hoy nos va a tocar hablar cuáles son los canales de atención y las entidades facultadas para recibir estas denuncias de violencia y si es que estas estas denuncias pueden quienes pueden denunciar deben emitirse también medidas de protección a los que denuncian que no realmente son siempre las víctimas a veces los denunciados no necesariamente los denunciantes no necesariamente son las víctimas tuve por ejemplo yo un caso de una madre de familia que a las afueras del centro educativo vio como otra madre de familia golpeaba a un niño que no estudiaba en el centro educativo pero que el hermanito al que llevaba en brazos al que iba a recoger a su hijo del centro educativo y vio como ella lo golpeaba muy fuerte afuera del colegio entonces esta madre de familia ha ido a la comisaría a denunciar ¿puede hacerlo? ¿una persona que no conoce a un ciudadano de a pie? claro que sí está totalmente facultada lo puede hacer en la comisaría lo puede hacer en el poder judicial lo puede hacer en la fiscalía puede llamar al chat al centro de emergencia mujer puede ir a la de inmuna puede ir realmente a cualquier lugar a decir que hay una persona que está violenta se ha llevado a cabo esta audiencia a la denunciante no se le ha pedido mayor información porque era contundente el video que había anexado de cómo le maltrataba al niño se evitan las medidas de protección se habla con la parte denunciada para que no lo vuelva a hacer para que vaya a la terapia pautas de conducta entre otras medidas adicionales sin embargo al cierto tiempo presenta la propia denunciante y nos dice doctora ahora la violencia es contra mí ella todos los días que yo voy a recoger al salir del colegio me empuja me insulta me dice es por eso justamente dice que no quieren a veces denunciar ahora este acto de esta señora que todos los días la insulta le dice por tu culpa tu caso conoces mi vida un montón de situaciones e insultos que se hacen constar también en CDs ella felizmente la señora graba todo entonces tendría que editarme vida también para la denunciante es una mujer que insulta a otra mujer no tienen vínculo de familiaridad son dos personas que no se conocían que lo único que les une es una denuncia que ha hecho esta ahora posible víctima pasa el primer análisis del ámbito de protección o no mujer contra mujer insultos afuera del centro educativo pasa mi ámbito de protección o tendrá que irse por el lado de faltas ¿cómo lo analizan? recuerden ustedes la literalidad de su artículo 7 de su texto unico ordenado usted tiene su artículo 7 el inciso A el literal A y el literal B ahí está la respuesta ¿en cuál de los dos? ahora me había preguntado algo aquí doctora siempre tenía una duda me dice Verónica estoy tratando de leer todas las preguntas porque sé que el tiempo al final es un poco complicado me quedo sin leer varias preguntas y me dicen doctora ¿por qué no leyo? doctora siempre tenía una duda y hoy es el día dice ¿qué motivó el cambio de la ley 3.3.4? ¿sabes cuál fue el primer el principal motivo Verónica? la demora en la citación de audiencia que citaban audiencia como si fuera un proceso común no un proceso especial y la agenda se liberaba de aquí en un año y de aquí a un año ese nivel de riesgo varió o incrementó en el peor de los casos ya se cometió el feminicidio o en el mejor de los casos la relación ya retomó y ese hecho nunca fue advertido oportunamente por el órgano jurisdiccional eso es lo que motivó a que el tema de la demora para poder emitir una medida de protección ese es el principal motivo Hansel nos dice doctora pero a veces no quieren recepcionar denuncias y no está presente el presunto agraviado bueno sería importante Hansel que tú igual dejes constancia de tu presencia en la comisaría o ya sea por otro medio línea 100 chat 100 y de quién es la persona que está registrando la denuncia es importante que todo el policía ya no es que no tráigame eso tráigame el otro que si no tiene fotos si no tiene vídeo no él tiene que está obligado es parte de su responsabilidad funcional registrar la denuncia pero esa denuncia procede esa denuncia si procede en cuidado de los niños claro todo lo que es grupo vulnerable por el grupo etario en el que se encuentra niño o niña adolescente hay que atenderla muy bien Rubi dice doctora la pregunta que usted me dice de estas dos mujeres que se están insultando afuera del colegio ¿será violencia contra la mujer e integrante del grupo familiar o no? Rubi dice doctora eso me parece más faltas no creo que sea violencia contra la mujer Verónica dice doctora analicemos los insultos ¿fueron insultos en su condición de mujer o realmente lo que contenía son amenazas por el hecho de la denuncia si hay insultos con estereotipos de género Verónica dice tendría que proceder Richard dice doctora nos vamos más por la falta Juan Carlos dice no pasa Valery también por su condición de tal dice Verónica podría insertarse claro que sí doctora presiono calumnia y denuncia falsa existe una opción de calumnia y denuncia falsa claro también pero recuerda que cuando hay denuncia calumniosa o denuncia falsa igual dentro del proceso no va a pasar al ámbito de penal se va a caer y tú luego de eso ya podrías solicitar alguna acción tal vez de naturaleza civil a tu favor ¿no? si la denuncia es falsa en el 2021 la fiscalía lo archiva muy bien eso es lo que justo estaba comentando Guaida pero las medidas de protección se mantienen prescriben las medidas eso lo vamos a responder ahorita ya saben ustedes el tema de la caducidad y la prescripción de las medidas no caducan no prescriben y vamos a decir por qué pero más adelantito Red Anuncia Doctora ya tenemos más de 300 conectados así usted está con la voz al 50% sí señores he estado gritando por todos estos años en las conferencias ya ahora ya abrigadita Reader cuidando un poco más la voz para poder seguir compartiendo con ustedes esta poca experiencia tal vez poco o mucha experiencia en el caso Doctora se ha visto que en algunos juzgados presiden de las audiencias eso está bien vamos a dar la respuesta ahora también de esto ¿qué nos dice a ver Rubí Berea o García cuando leemos esta línea de tiempo ¿qué nos exige en el 2023 la ley 31-715? por eso te digo Rubí mi regalo ya no es de fiestas patrias es mi regalo en el marco un día antes del día del juez vamos a dar este obsequio que es la línea de tiempo que le va a servir mucho justamente si usted ve en la letrita chiquitita ahí dice ¿qué es lo que nos trae esta ley? y la ley 31-715 ahí Erick dice vamos a ver la leonina está como nodal cuando va a leer su contrato y su cláusula con esta señorita que se ha casado ¿no? ahí está la de los 12 millones en el 2023 aquí más grandecito para que lo vean dice la modificación del proceso especial se modifica específicamente en tanto el 31-715 como su reglamento que es el 009-2023 aquí que dice audiencia señores audiencia este 009 es el reglamento y que se ha dado el mismo año por eso hay puntitos 31-715 y su reglamento del decreto supremo 009 nos habla también de la reserva de identidad ojo y la reserva de identidad señores solo es para adolescentes en su calidad de víctimas o también tengo que reservar identidad en su calidad de denunciados ¿qué dicen ustedes? ¿qué dice la lógica elemental? la anonimización y la reserva de identidad ¿es solo para víctimas? también tengo que anonimizar cuando se trata de adolescentes denunciados claro que sí en el ámbito de protección ¿por qué voy a hacer distinción? señores yo sé que hay gritos al cielo que dicen ¿por qué al denunciar lo tratan como víctima? pero es que es el grupo etario en el que se encuentra y es coherente con este nuevo enfoque en razón de los adolescentes y por ahí usted dirá ¿y si es el gringacho? lastimosamente esta persona ha sido estigmatizada que su proceso reeducativo es casi imposible ¿correcto? bien bueno la cosa es que esta línea de tiempo también nos da en el 2022 los que me estaban hablando del acoso por proceso judicial mira este decreto supremo el 005-2022 también emitido por el Ministerio de la Mujer te regula en el 2022 el acoso por proceso judicial entonces mira esta línea está bonita esa línea está bonita y este es el último ya miren ustedes están el 2 de agosto y esto sale el 26 de julio o sea ya más ultimito que esto no haya decreto supremo 004-2024 emitido el 26 de julio del 2024 criterios para especiales para el dictado de medidas de protección y medidas cautelares pero cuando la persona agresora podría cuando la posible persona agresora es un adolescente y si usted quiere entrar a la totalidad ya le hace clic aquí en lo azulito y entra a la totalidad de la legislación correspondiente entonces cuando yo les dije que en el 2021 acá en su línea de tiempo 2021 acá entidades facultadas correcto me voy a la diapositiva de entidades facultadas y ahí tiene usted ¿cuál tiene? vamos a agrandarlo un poquito para que puedan verlo todos a ver ahí listo Policía Nacional Ministerio Público Poder Judicial Tengo Centro de Emergencia Mujer Tengo Línea 100 Tengo Chat 100 pero mi pregunta la más usada la más respondida a lo largo de mis exposiciones doctora y en todas estas entidades ¿podría llenar ficha de valoración de riesgo? ¿Sí o no? ¿Puedo llenar ficha de valoración de riesgo por ejemplo en la Policía Nacional Comisarías? ¿Se puede llenar ficha de valoración? Claro que sí Muy bien doctora ¿Puedo llenar ficha de valoración de riesgo en Centro de Emergencia Mujer? Mucho bien esta pregunta mucho bien de frente ver una que dice ¡signo! ¿Y Poder Judicial también se puede llenar? Porque si Poder Judicial va a resolver Poder Judicial puede llenar ficha o sea el que resuelve llenar también ficha claro que sí pero siempre y cuando no lo va a llenar la juez porque si la juez va a resolver cómo va si se supone que es un instrumento de valoración de riesgo previo no lo va a hacer la juez pues tendrá que hacerlo algún operador distinto para que yo no me contamine y pueda yo tener más o menos un primer establecimiento de nivel de riesgo ¿correcto? Muy bien y si usted quiere justamente ahí está ¿qué pasó? aquí está y si usted por ejemplo tiene ya la mano acá que me dice el juez de paz no letrado Fidel me pregunta mucho el tema de la justicia de paz también me dice doctora ¿y la justicia de paz cómo es? ¿el juez de paz no letrado podrá llenar? claro que no ahora recuerda que la justicia de paz letrado va a tener que ser sólo autorizada por resolución del consejo ejecutivo del poder judicial en el que le da competencia específica a órganos jurisdiccionales de paz letrado para que puedan llevar procesos de violencia no es que todos los jugados de violencia pueden y una pregunta señores ya que las medidas de protección y medidas cautelares son emitidas ¿por quién? ¿pueden ser emitidas por la fiscalía? eso me han preguntado últimamente doctora ¿la fiscalía puede emitir medidas de protección? ¿o sólo el juzgado? ¿y será el juzgado de familia o de la subespecialidad de familia? doctora porque yo he visto cuando el fiscal pone a disposición por ejemplo o hace entrega del menor de edad a la tía a la abuela como parte de la medida de protección que dicta ¿será realmente una medida de protección? señores la fiscalía que es el órgano que claro va a estar actuando de manera directa lo que hace es este control de legalidad de los actos policiales que se inician ¿correcto? incluso entre todo el proceso de flagrancia va a hacer un control de legalidad pero ya no tiene la facultad y cuando a veces se confunden es porque con la ley anterior sí se facultaba a la fiscalía que invita medidas de protección porque no ves que era el fiscal el que tenía mucho más cerca el tema y claro me habla importante y me dice doctora y entonces la ficha de valoración de hombre ¿dónde queda? y dice Rubi ¿quién va a llenar las fichas de valoración? señores el que va a llenar la ficha tiene que ser específicamente un psicólogo pregunta o sea si el efectivo policial tiene que tener conocimientos en psicología para que llenen la ficha de valoración de riesgo sería lo más adecuado pero no va a pasar la ficha de valoración de riesgo no es una evaluación psicológica a veces preguntan eso también doctora ¿la ficha de valoración de riesgo realmente es una evaluación psicológica? no lo es la ficha de valoración de riesgo es un instrumento que te permite el llenado el canal de atención que es la policía nacional del Perú o que puede ser el jugador de familia o de la subespecialidad o puede ser la fiscalía misma pero va a ser uno uno de los instrumentos en este caso es un instrumento de medición y cuando nos ha preguntado aquí Rolando nos pregunta doctora ¿qué nivel de convicción mira qué importante las palabras que utiliza Rolando porque recuerden que nosotros estamos en el ámbito verdecito recuerdan los dos ámbitos verdecito y naranja y en el verdecito no es la diapositiva que está claramente acá el verdecito y naranja viene más atrásito aquí está en verdecito nosotros no hablamos de acreditación en verdecito hablamos del indicio razonable recuerda que el naranjita ese sí es el que tú tienes que aplicar acá acreditación hasta el final aquí en el verde hay presunción de inocencia hasta el final el denunciado cuando yo dicto una medida de protección se convierte en agresor sí o no el denunciado cuando yo dicto una medida de protección a favor de la víctima ese denunciado deja de ser denunciado y se convierte en agresor porque yo dicto la medida de protección él se convierte en agresor rompo su presunción de inocencia sí o no claro correcto correcto gloria presunto agresor doctora es más y ni siquiera el ministerio público lo va a determinar Stephanie la sentencia condenatoria incluso que tenga una calidad ya prácticamente de firme que diga que él es agresor son fases dice Elmer diferentes realmente podemos utilizar mejor Elmer la palabrita es proceso paralelo o proceso por ámbitos acá Fidel nos manda una noticia y nos dice un juez de paz está facultado para dictar una medida de protección pero debe informar al juez de familia de manera inmediata esto Fidel es prácticamente como la actuación que hace el fiscal en entregar al niño en ese momento dada una situación de emergencia tú te imaginas que estás en una situación en la que estás encontrando una situación de urgencia en la que un juez que no tiene la competencia y la especialidad pero así como le doto por ejemplo a las comunidades como le doto a las a los estos grupos vecinales para que puedan ejercer flagrancia en su momento cuando alguien está golpeando tú te imaginas que en presencia del juez en presencia de la comunidad una persona está golpeando a su pareja en medio de la calle yo no soy competente no puedo hacer nada el policía claro que podría actuar ahora esto que te había señalado Fidel es en aquellos juzgados que son juzgados alejados que son juzgados en los que no existe la justicia ordinaria de manera directa por eso es que hay una resolución Fidel y eso es lo que había señalado está en la grabación que hay una resolución administrativa del poder judicial que habilita justamente que es la ODAJU que es la oficina relacionada con esta justicia de paz que órganos en el que no está territorialmente adscrito una justicia ordinaria se pueda dar esta facultad para que otorne medidas de protección porque si no Fidel va a haber un conflicto de competencia un juez de paz no puede dictar una medida de protección dentro de mi jurisdicción ¿correcto? lo que tenemos que hacer es entender que para que tú hagas algo tienes que estar habilitado y habilitado mediante que mediante una resolución administrativa que te faculte el dictado si no no hay forma que tú medites medidas de protección ¿bien? correcto ahora muy bien Alejandra me dice doctora la presunción de inocencia solo se libera con esta sentencia condenatoria y no perdón claro la presunción de inocencia solo va a ser derrotada con una sentencia condenatoria mientras tanto tu denunciado seguirá siendo denunciado no es agresor doctora y la víctima cuando usted dicta una medida de protección si dicta dice a favor de la víctima o a favor de la presunta víctima en verdecito necesito también una sentencia que diga que ella es víctima en el ámbito de sanción para determinar que eso no es víctima ¿qué dicen ustedes? para determinar víctima no no claro aquí si yo no hablo de presunta víctima mira que importante el análisis de la 3364 claro si yo dicto una medida de protección es porque yo identifiqué una víctima no una presunta víctima yo tengo una víctima y te pongo un caso sencillo hoy hice una entrevista a un niño niña adolescente ¿correcto? Ruth muy bien Angélica correcto el niño me dijo el caso era sencillo castigo físico que había sido denunciado por el padre de este niño en razón de castigo físico que había ejercido su madre supuestamente el supuesto ejercicio de castigo físico de su madre y que también su padrastro con el que vivía actualmente entonces el padre va lo acompaña el niño va a la policía no necesita acompañarlo ya sabes que puede hacerlo de manera directa y como que Mónica lleva fotos de algunos moretones que tenía el niño perfecto al policía le dice si esto es cuando papá Manuel por decir que es el padrastro se enoja me golpea con la correa mamá se enoja también pero no golpea solamente jala las orejas en su lenguaje ¿correcto? en su nivel de madurez y autodeterminación ¿correcto? listo suficiente ¿qué hizo la juez? convocó de manera inmediata porque se trata de niño o niño adolescente una entrevista con el niño o niño adolescente señora vamos a conversar con él ella de frente dijo por si acaso doctora y yo esto es falso el padre de mi hijo lo ha hecho porque quiere la tenencia etcétera bueno ya señora no se preocupe vamos a conversar con el niño ella de manera inicial dijo pero para evitar problemas doctora yo ya le dije a mi pareja que se vaya de la casa y él ya no está viviendo con nosotros hace más de dos meses así que es imposible que él haya golpeado porque él ya no vive con él él se ha golpeado cuando ha estado corriendo por la chacra cualquier cosa ella decía la señora perfecto perfecto señora porque yo le decía señora hay moretones y viven ¿usted no se ha dado cuenta que su hijo tiene esos moretones? y me dice no es que no sé en dónde se habrá golpeado pero usted lo baña el niño ¿cómo no se ha dado cuenta? porque recién se había dado cuenta cuando se ha hecho la denuncia y a eso nos parece algo extraño pasa en la entrevista el niño lo primero que le digo es ¿qué tomas de desayuno? ¿qué te gusta tomar de desayuno en la mañana? me dice que le gusta tomar su leche perfecto tomas tu leche ¿con qué tomas tu leche? como para generar confianza y la cosa es que le digo ¿y quién te sirve el desayuno? ¿quién te da el desayuno? tú solito porque era un niño de 6 años y me dice mi papá Manuel o sea el padrastro le dije ah ¿te servía tu desayuno? ¿quién te ha servido hoy tu desayuno? hoy ¿quién te ha servido hoy tu desayuno? mi papá Manuel ¿qué había dicho la mamá? que el papá Manuel ya no vivía ahí ¿ayer quién te servió el desayuno? mi papá Manuel ¿todos los días te sirve tu papá Manuel? sí dice uno cuando tu papá Manuel a veces se enoja ¿cómo reacciona? ¿qué es lo que hace cuando él se enoja? ¿se pone muy 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 enojado? ¿o se le pasa rápido? dice cuando él se enoja me golpea con correa clarísimo no tenía por qué mentir dos veces a la policía y a la jueza incluso vivía con la madre perfecto tu mamá te golpea ahí dijo mi mamá no me golpea correcto listo ¿por qué? porque la madre lo había llegado hasta el juzgado luego él ha pasado ya yo solamente ha sido una entrevista una entrevista directa no ha sido una entrevista para re-victimizarlo tampoco porque si no hubiera necesitado cámara GESEL pero cuando ya se me alcanza la documentación adicional de los informes que habría pasado este niño ya a nivel de cámara GESEL aparte de evaluaciones que se le había dado este niño reitera el tema de la violencia pero inserta algo más que su papá que lo había llevado acompañado acompañando a denunciar él también lo golpeaba entonces miren este niño que al final todos lo golpeaban lo golpeaba la mamá lo golpeaba el padrazo lo golpeaba el papá que lo acompañó a denunciar entonces ¿tenemos una víctima o no? ¿tenemos una presunta víctima? tenemos una víctima de por sea si el niño haya mentido es una víctima ahora ¿quién es el denunciado? ¿quién es? los denunciados son tres ¿quién es el agresor? allá pues que el ámbito de sanción logre derrotar la inocencia y que determine quién es realmente el agresor pero de que tenga una víctima es innegable que tenga una víctima en juzgado entonces la víctima sí lo logro determinar con mi medida de protección pero no logro determinar agresores eso es lo que tiene que quedar usted claro de que víctimas sí identifican en el ámbito de protección pero no agresores y cuando uno de ustedes me preguntó doctora pero ya a nivel del naranja se ha dejado sin efecto se ha absuelto a mi patrocinado entonces de manera inmediata ¿se va a dejar sin efecto a la medida? no la medida no se puede dejar de manera directa sin efecto porque esta medida va a seguir vigente hasta que la misma juez que emitió no necesariamente la misma sino el órgano jurisdiccional que emitió la medida haga lo propio deje sin efecto previa audiencia porque así dice el reglamento previa audiencia para evaluar que a si es que el nivel de riesgo desapareció o se mantiene y si usted señor tiene su patrocinado y ya tiene su sentencia absolutoria usted tiene que decirle a su patrocinado que adicional a que ya hay una sentencia absolutoria acuda a la terapia cumpla con ir a la terapia reeducativa porque si usted no anexa el cumplimiento de la terapia puede ser que en audiencia la otra parte diga él nunca fue a terapia se solicita el centro de salud mental indica que nunca fue a terapia y por ende él me incumplió ¿qué me incumplió? me incumplió la medida de protección que disponía que él vaya a terapia y si yo había incluido un apercibimiento de denuncia por desobediencia de la autoridad podría remitirlos a todos a la fiscalía penal o no por no haber ido a la terapia algo que para usted podría ser algo tan sencillo no fui a la terapia ya pero me incumpliste doctor es que yo estaba clara de que era inocente me incumpliste caso John Kelly cambió modificó la situación pero no informó al juzgado la importancia de que el abogado del ámbito de protección tenga el espacio de comunicación con el juzgado porque como es dinámico la violencia es dinámica va cambiando podría claro que tiene que existir el medio del apercibimiento previo si no hay apercibimiento ¿qué apercibimiento vas a ejecutar? tú tienes que ejecutar un apercibimiento ante un nuevo hecho si no hay apercibimiento no puede ser que pasen dos, tres hechos y que recién ahí incluyes un apercibimiento y al cuarto lo ejecutes previamente apercibimiento válidamente notificado ¿correcto? claro Elmer la cosa es que el apercibimiento de la desobediencia te exige la remisión de los actuados que estés válidamente notificado y aquí lo tienes en la diapositiva aquí está cuando dicen María Angélica doctora pero están prescindiendo justamente eso justamente en la línea de tiempo te había dicho de que la ley 31.715 te faculta justamente a los jueces a que tengan que para la presidencia motivar solo en el caso de riesgo severo y que sea coherente con los parámetros de una supuesta identificación de un riesgo severo es decir que si exista un riesgo severo no es antojadizo a lo que la juez quiera doctora si la ficha de valoración dice que riesgo severo eso me obliga la obliga a usted a prescindir en todos los casos no puede ser que la ficha esté mal llenada puede ser que la ficha de valoración de riesgo lo haya llenado un efectivo policial que realmente no tuvo una comunicación buena o asertiva con la víctima y la ficha no refleja realmente el riesgo y realmente es un riesgo leve y no por eso yo voy a dictar la medida sin convocar a audiencia yo tengo la obligación María de convocar a audiencia y es que justamente la desobediencia que te había comentado te exige previamente que se incumplan con las medidas de protección que incurren el delito de resistencia o desobediencia de la autoridad para que el denunciado recién se ha notificado con este inicio de este nuevo proceso penal es otro proceso penal adicional al tipo penal que ha podido cometer por la propia violencia entonces el señor tendría el tipo de violencia que está siendo sometido a juicio y adicional la desobediencia que es otro tipo o sea tendría dos procesos penales ¿correcto? dos procesos penales en marcha bien y me preguntan por acá doctora entonces las medidas de protección que se dictaron sin audiencia ¿qué pasa? ¿qué puedo hacer? ¿puedes apelar? doctora pero se me pasó el plazo ¿correcto? puedes aplicar siempre les doy un tip ¿no? cuando se pasa el plazo de la apelación ¿qué hacemos? ¿se quedó ahí por siempre? ¿la situación de la familia la que se advirtió en ese momento ¿va a quedarse por siempre? no lo que puede hacerse es solicitar la variación de la medida puedes solicitar la variación ¿se me pasó el tiempo de la apelación? obviamente no va a ser el cuarto día ¿no? recuerda que son tres días espérate un tiempo en el que las condiciones como grupo familiar o integrantes puedan ir modificándose y van pueden ir alterándose que tu patrocinado acuda a terapia que tenga un comportamiento de no violencia que se puedan ir acercando algunos lazos que intervengan otros integrantes del grupo familiar en ese proceso por cierto puedes pedir la variación puedes pedir incluso de la reducción de las medidas dictadas puede ser que he dictado cinco medidas que me queden cuatro que me queden tres medidas y que las medidas que se eliminen sean las menos las más gravosas y que sean las menos gravosas como las prohibiciones generales puedes ir dinamizando el proceso de violencia no es un proceso que se va a quedar estático recuerda que en estos casos no se va a archivar nada aquí puede ir y me dice Liz en qué situación puedo pedir la variación aquí importante tu criterio de variación aquí está la variabilidad qué importante lo puedo hacer por ejemplo la variabilidad cambia cuando el nivel de riesgo se incrementó tu medida que vincaste fue en razón de un nivel de riesgo leve y ahora empezó con las amenazas de muerte el nivel de riesgo incrementó o no claro que sí ya no estamos en un nivel de riesgo leve ahora estamos en un nivel de riesgo tal vez severo o moderado y podré editar medidas de protección mucho más acordes con el nuevo nivel de riesgo identificado doctora ¿quiénes tienen que notificar las medidas de protección? ¿se pueden utilizar mecanismos instrumentos tecnológicos para dicha notificación? claro que sí pero recuerda que utilizar los mecanismos tecnológicos para la notificación va a implicar específicamente voy a avanzar un poquito más de que se valide ¿correcto? que sea validada esa notificación ¿qué hago yo? por ejemplo viene un caso determinado perfecto imaginemos que el canal o ruta de atención de este caso ha sido a través de la policía que es el caso más común a través de la policía la policía me noticia a mí un hecho de violencia pero de manera inmediata también noticia a la policía no es que va a pasar de un ámbito a otro señores por si acaso ahí ustedes lo tienen a María la denuncia policial esa denuncia policial se pone en conocimiento al jugador de violencia y también inmediatamente a la fiscalía no se guarda no se reserva no es que primero acaba familia y luego pasa a violencia no es al mismo tiempo muy bien cuando voy a emitir la medida de protección esta medida es en razón del riesgo que se identificó en ese momento pero este nivel de riesgo puede cambiar puede aumentar puede disminuir incluso otra puede desaparecer sí podría desaparecer el nivel de riesgo es decir no te vas a someter solo a que se archive o que se declare la sentencia solutoria puede variar con nuevos hechos entonces esa variación que se puede dar puede llevar a que tú incrementes el nivel de riesgo y por eso dices medidas complementarias o incluso miren el caso que les había dicho el hecho era de esta madre de familia que había visto a esta otra persona a las afueras del colegio que estaba pegando a su hijo y ella lo hace y la reacción de esa denuncia empieza a generar agresiones en ella todos los días que iba a ella al colegio indicaba una cierta cotidianidad recibía insultos le decía sí insultos en su condición de mujer como bien habían señalado por incluso relacionados con su indemnidad sexual ya se imaginan cuál es el insulto más común relacionado con el tema de la indemnidad sexual delante ahí incluso hasta de sus propios hijos es decir ese niño que tenía medidas seguía escuchando que su mamá insultaba a otra persona eso también no incrementa el nivel de riesgo de este niño que yo le dicté medidas de protección claro y no puedo ampliar las medidas ahora a la denunciante que incluso debía hacerlo en la primera resolución nada más sino que no se dio la reacción todavía no era así la reacción violenta y que ahora todos los días le dice ese tipo de frases entonces claro que puedo ampliar las medidas de protección y el nivel de riesgo varía o no creo que varía incluso permite que incrementen nuevos integrantes del grupo familiar o que incrementen nuevos sujetos pasivos y señores a la pregunta que yo les dije de esta mujer ¿podría ser pasar el ámbito de protección? sí recuerda este es su artículo 7 ¿qué dice su artículo 7 texto único ordenado? literal A y literal B literal A sujeto de protección ¿quién es? en el A muy bien como sujeto pasivo milagros ¿quién es el sujeto pasivo por excelencia? la mujer y la mujer durante todo su ciclo de vida niña adolescente adulta adulta mayor literal B integrante del grupo familiar muy bien la relación de pareja doctora en cuando son novios o ex novios a veces porque también creemos que debería ser tan literal ex novios podría ser en el literal B integrante del grupo familiar no son familia doctora claro pero te da el supuesto te da la opción de que el ex novio pueda denunciar o el novio o el enamorado o los que tienen una relación de pareja claro y cuando les había hablado yo ah incluso él me dice doctora cuando hablamos de mujer hablamos de mujer en la sexualidad o en la expresión de género de mujer importante para eso tendremos que hacer un análisis de qué es lo que se entiende por violencia de género recuerda tú que más allá del componente sexual o genético por encima de eso está la expresión de género ahora entiendo de que pueden abrirse debates doctora que pasa sobre estas mujeres que se consideran mujeres perdón estos hombres que se consideran mujeres pero no lo son biológicamente no tienen un sexo asignado coherente con su expresión de género pero pueden o no ser sujetos pasivos o pueden o no ser sujetos activos señores pueden ser sujeto pasivo o sujeto activo usted pase el primer tamiz y luego a partir de juicio analice realmente si hay condiciones de vulnerabilidad por la expresión de su género si lo hay ya tiene más que asegurado que puede establecer algún cierto nivel de vulnerabilidad en esa víctima elmer me dice doctora lo que pasa es que usted está analizando dentro de una visión del tribunal constitucional o del acuerdo plenario elmer recuerda que no es que el tribunal constitucional sino el acuerdo plenario ha determinado que el feminicidio solo puede ser cometido por ¿por quién? por un hombre de sexo asignado hombre contra una mujer ya eso es ámbito penal elmer pero en ámbito de protección tu política vigente es la política de igualdad de ¿de sexo? no de género ¿correcto? y dentro de la amplitud de protección recuerda que el análisis que tú haces y ahora te voy a hacer una comparación no solamente en el tema de género y te invito a leer la sentencia del tribunal constitucional la 3378 2019 repito 3378 2019 en la que evalúa justamente lo que te estoy diciendo la amplitud de este género pero los acuerdos plenarios sí han quedado ya claros a nivel penal no es protección penal sanción tipo claro ahí sí que puede ser cometido solo por hombre pero en protección elmerc las reglas son diferentes política nacional de igualdad de género ¿cuándo se ha emitido esa política? 2019 y es la que está vigente ¿correcto? ahí está Marina ¿me escuchas ahí más? ¿ahí me escuchas mejor? correcto bien y te voy a hacer otros ejemplos Marina también para que tú lo tengas claro una un insulto una frase un adjetivo en el ámbito de protección para yo dar medida de protección igual lo voy a someter a audiencia pero para dictar la medida de protección ¿será necesario un informe si lo quiero asociar a la violencia psicológica un informe psicológico o una pericia psicológica que determine que hay afectación psicológica en el ámbito de protección Elmer no Alex no pero si yo me voy al tipo sanción y analizo acuerdos plenales y analizo todo lo que va en mi ámbito de sanción para que haya delito delito nadexa delito por violencia psicológica ¿qué requiero? pericia psicológica o informe psicológica psicológico Alex dice doctor informe del CEN o pericia ¿tendrán igual valor o no? ¿qué dice el acuerdo plenario sobre eso? Elmer que sí pero la regla mira para la violencia psicológica en protección no es igual que en sanción señores otra en violencia física ¿qué es? en violencia física la del 2019 nadexa en violencia física para que sea violencia física en el ámbito penal para establecer el tipo penal muy bien necesito R que ese es el término muy bien nadezca R L M en protección necesito saber cuántos días de incapacidad le dieron para darle protección para dictar la medida las reglas son diferentes en el ámbito verde y en el ámbito naranja las reglas son diferentes por eso yo les decía al inicio de la clase de los tipos el tipo penal me exige un medio probatorio idóneo ¿cuál es? el reconocimiento médico legal porque ahí podré decir yo en qué tipo penal está el tipo base lesión leve lesión grave en protección yo necesito RML yo mi regla es otra porque mi regla es el indicio razonable y bajo el ámbito de protección por eso te digo si tú hablas de la amplitud del género yo podré establecer aquellas personas que son de la comunidad LGTBIQ y ahí todavía Elmer en la LGTBIQ inserta reglas de Brasilia inserta política de igualdad de género caso azul rojas y tendría que darle protección ¿o no? creo que sí no doctora porque el acuerdo dice que el feminicidio tiene que ser cometido ese es el delito tipo penal feminicidio para protección no me excluye porque si no sería discriminatorio y mi política de protección no es inclusiva y Elmer dice ¿cuál es la diferencia entre RML o CML? la diferencia es que la terminología que se utiliza a nivel penal es reconocimiento médico legal lo que comúnmente conocemos como certificado médico pero cuando es emitido por el instituto de medicina legal el instituto de medicina legal emite RML ese es el término correcto que indica días de atención facultativa y días de incapacidad ¿me dice? ¿te aclarito? ahora sí muy bien correcto entonces ¿no acudiste? ahora dice Alejandro hay algo que no me queda claro correcto es porque en los delitos flagrantes hasta por ¿qué dice? hasta por dos días de descanso médico legal se va por un proceso penal cuando existen denuncias que no son delitos flagrantes la fiscalía lo remite al jugo de paletrado por faltas no este Alejandro recuerda que hasta que salga el RML ah y Edwin me dice doctora ¿será lo mismo que tenga en el ámbito penal tendrías que poner tu pregunta Edwin que yo tenga un RML con que yo tenga en un centro de salud que diga que ha estado atendido ha pasado atención médica y que tiene pues visible lesiones no es igual el medio probatorio idóneo en el ámbito penal pero para protección puedes tener una atención de emergencia puedes tener una atención que te da incluso hasta las parroquias a veces están habilitadas las iglesias porque no necesito medio probatorio idóneo porque yo no estoy acreditando nada en el verde estoy generando indicios razonables que es diferente fotografías dichos personas que lo han visto cámaras de vigilancia de la calle donde sale arrastrándose esa persona señores y eso es lo que comemos todos los días en las noticias estas víctimas de violencia que son golpeadas por sus parejas y que incluso las cámaras de televisión lo visibilizan pero luego cuando son entrevistadas estas víctimas no pasan reconocimiento médico legal no acuden porque quieren seguir dentro del ciclo de violencia y como quieren seguir dentro del ciclo de violencia y no van al reconocimiento médico legal no hay medio probatorio y fiscalía no puede continuar o sea ámbito naranja se cae y como se cae el ámbito naranja no hay sanción y por eso sale luego archivo y si hay un archivo ahí está la flecha roja voy a luego solicitar que se deje sin efecto en la medida pero la medida ya lo dicté y Guayra dice doctora ¿por qué no ejerce un apercibimiento para que esta víctima deje de acercarse y vuelva al ciclo de violencia? esa no es una forma de solucionar la violencia la violencia no está en las acciones que tú haces cuando tú estás una víctima cuando se analiza el estudio de la víctima y se analiza el perfil del supuesto agresor la violencia va mucho más allá de las acciones la violencia por eso muchas veces esa violencia psicológica es muy poderosa salir del ciclo de violencia no es como decirle hey si tú vuelves con él te apercibo y te vas a la carceleta ¿podría generar un apercibimiento hacia la víctima? ¿podría la víctima decirle que si ya no va a terapia y regresa con él va a ir a la carceleta con apercibimiento porque puede ser denunciado por desobediencia a la autoridad o denunciada por desobediencia por regresar con su violentador o su supuesto agresor no puede ejercer ese apercibimiento porque esa no es una fórmula válida es una víctima de violencia doctora pero debería cambiar porque si no todas las víctimas regresan con ellos y punto igual regresa y se acabó todo la dependencia emocional Verónica no se trata con apercibimientos es como política como política institucional ¿cómo se llama esto? política de resocialización o política criminal ahí está la política criminal por ejemplo mañana aumento las penas para la violación sexual todos cadena perpetua ¿va a dejar de darse casos de violación sexual porque incrementé la pena? no porque por política criminal incrementar la pena no genera un efecto igual el hecho de que yo a la víctima le diga si tú regresas con él te voy a denunciar por desobediencia ¿va a impedir que ella regrese? no porque no va a funcionar en razón del apercibimiento porque esto está en su psiquis ¿correcto? entonces hay que partir de eso los apercibimientos son diferentes muy bien entonces señores cuando yo les estaba hablando de esta ley que ha salido importante es justamente ante la posibilidad de que se emitan medidas de protección y medidas cautelares sobre todo en lo siguiente miren estas medidas de protección que van a ser analizadas a partir de ese noticiamiento a la policía nacional al poder judicial a la fiscalía a la línea 100 al chat 100 van a conllevar todo un despliegue ¿correcto? todo un despliegue por parte del sistema entre eso por ejemplo tenemos el menudo dice ¿el SEM puede dar RML? no él solo puede dar RML la el instituto de medicina legal el único que es el ministerio público ¿correcto? bien y se le da el RML no solo a la víctima también se le puede practicar al denunciado cuando ha habido flagrancia y va a entrar a la carceleta entonces se le practica en el RML antes del ingreso y al salir también para ver si es que no ha sido golpeada en carceleta bien esta medida de protección que ya ha sido noticiada a través de este primer canal se apertura genera un despliegue va a conllevar a que el juez luego de la realización de audiencia y por ahí me decía doctora ¿qué hago con las que no pidieron audiencia? bueno son medidas que ya se dictaron si ya se te fue la plaza de apelación pues pide la variación de la medida porque el tema de la violencia es dinámica es una violencia que no se queda estática que no es una fotografía sino que puede ir cambiando pero cuando tú identificas ya un nivel de riesgo tu medida de protección tiene que ser idónea tiene que ser congruente deben responder a la situación que atraviesa la víctima en ese momento entonces si ha cambiado se ha incrementado el nivel de riesgo entonces ya no va a obedecer esa medida a ese momento tiene que variarse ¿cómo anexo eso doctora? nuevos informes nuevos hechos de violencia actualizas nueva audiencia y puedo variarla y puedo variarla en positivo o negativo es decir puedo incrementar más medidas o puedo quitarlas también claro que sí perfecto entonces esa medida tiene que ser idónea y esa medida también tiene que ser integral ¿qué pasa por ejemplo con aquella víctima de violencia como les digo que solamente denuncia un hecho de una simple violencia psicológica sin embargo cuando yo converso con ella en el caso de los alimentos que es una necesidad alimentaria porque está recién dado a luz tiene un hijo de nueve meses también indica que hay limitación económica entonces de manera integral yo puedo emitir medidas cautelares y medidas de protección coherentes con el nivel de riesgo que se identifica entonces a partir del primer canal de atención que es la comisaría ellos me van a llenar ficha de valoración PNP también PNP o también podría ser fiscalía pero es el juez realmente el que tiene que hacer ese análisis integral de la verdadera comunicación asertiva con la víctima y poder saber qué es lo que realmente requiere esto por ejemplo se ha dado y Alex nos dice doctora y pregunta para todos ustedes señores la infidelidad puedo ir a un canal de denuncia y denunciar que me están siendo infiel y que por eso soy víctima de violencia psicológica como tal porque la infidelidad es violencia psicológica ¿qué dicen ustedes? ¿podría pedirle al policía a través de mi canal de atención PNP que detenga en flagrancia a mi pareja o esposo porque me está siendo infiel porque usted me está diciendo que si la violencia psicológica la infidelidad es violencia psicológica por ende aplique su premisa detengan a mi esposo o a mi pareja porque me está siendo infiel que lindo mira no sabíamos eso mañana todos ya sabemos ya cuidadito con que me engañes llamo te detienen inmediatamente flagrancia me está siendo infiel acabo de encontrar un mensaje en el celular que le está diciendo no sé alguna cosa alguna pareja me encontré listo vengan y deténganlo en el acto aquí está la prueba muy bien Jan nos da una información importante doctora no podríamos hablar de que la infidelidad es violencia psicológica de por sí realmente lo que es lo que hace la infidelidad es quebrantar un deber que emana a qué figura qué figura nos obliga a ser fieles primero el matrimonio ni siquiera la convivencia señores porque usted va a decir la convivencia si es infiel entonces le voy a pedir los gananciales o los frutos y productos doctora está reconocida mi convivencia el matrimonio es el que te incluye estos deberes cuáles ya ustedes saben llevado conmigo familia deber de fidelidad cuál es el otro deber deber de amarnos por siempre dice no ese no hay ese no está legal todavía no está tipificado ese no asistencia mutua y el otro importantísimo el respeto dice eso va intrínseco eso va intrínseco todavía no está la cohabitación Albert importante la cohabitación porque esos son esos tres deberes porque esos tres deberes tienen consecuencias jurídicas no tanto porque son idealicemos que el amor el átesis no son la asistencia como tal es porque es los alimentos la fidelidad porque si no cumples la fidelidad puedes ir tú a conducta de sonrosa a adulterio a cual imposibilidad de hacer vida en común cualquier otra causal para que tú obtengas una consecuencia que es un beneficio económico a partir del incumplimiento y la cohabitación porque te puede habilitar a la separación de hecho o a la separación claro la separación de hecho por el decurso del tiempo o hasta el abandono de hogar ¿correcto? incluso a ver Guayda nos habla un poco más de la infidelidad yo sé que hay muchas preguntas sobre la infidelidad pero le podemos dar contexto que es lo importante que nos había dicho uno de sus compañeros doctora hay que darle contexto a la infidelidad ¿qué pasa? será la infidelidad o sea doctora ¿está habilitada la infidelidad? no lo que les estoy diciendo es que puede darse una violencia pero todavía no es modalidad tampoco la infidelidad no es que sea una modalidad de violencia no es una modalidad de incumplir devedades matrimoniales pero en una relación de pareja si es que esa infidelidad adicional en un contexto en la que le dice claro al ver si es causal en el 333 y recuerda que el 333 no te dice divorcio te dice separación de cuerpos porque así está literalmente expresado ¿correcto? que no es lo mismo la separación de cuerpos con el divorcio muy bien el divorcio es la consecuencia posterior acabas tus causales pides divorcio relativo divorcio absoluto muy bien eso no es la clase señores ¿qué pasa si es una persona como dice Nadeza te disminuye te afecta claro pero más que la infidelidad lo que te afecta es doctora todos los días él llega lleno de chupetes todo el cuerpo oliendo a situaciones desagradables exponiéndome diciéndome todo el día mira yo no quiero estar contigo solo porque estoy casado porque mi verdadero amor está en otro lado y ella es y tienes que quererla y respetarla porque señores la infidelidad está generando la violencia psicológica o las frases y las actuaciones dentro del contexto de sometimiento que te quiere a ti hacer partícipe de esa humillación de ese ciclo de esa constante agresión verbal que te dice tú eres fea tú eres gorda tú eres esto tú eres vieja tú eres esto adjetivos que pueden millar o no por eso Elizabeth contexto dale contexto igual cuando yo te digo de los insultos dale contexto a los insultos doctora porque por ejemplo el hecho de los integrantes del grupo familiar solo porque son familia todo es es violencia por aquí nos habían puesto una una pregunta que ya la pasé hace un momento claro el margen dice la infidelidad doctora es una conducta humillante y por ende podría como me dice acá el margen podría generar podría qué linda esa palabra para los abogados podría por eso somos abogados por eso nos vamos a los espacios probatorios por eso tenemos que luchar por un informe psicológico que diga que una causal determinante dentro de ese contexto en el que se habría generado violencia se incluía también las conductas infieles el que llegaba en estado de viedad el que cuando llegaba golpeaba el que cuando llegaba humillaba que cuando llegaba incluso con la propia mujer llegaba a la casa la encontraba dentro de mi casa la ingresaba cuando yo salía esa no es necesariamente la infidelidad secas sino como está dando ese contexto familiar de violencia familiar bien el contexto es importante para establecer estas conductas asociadas muy bien Albert dice claro doctora no solamente el hecho que su tío y su sobrino va a haber violencia en integrantes de grupo familiar ¿por qué? porque no imagínate que sea un tío pero que vive dentro de la casa y que siempre insulta le dice negrito le dice serrano le dice selvático le dice algún adjetivo este tío a un sobrino que es un niño de 8 años y el niño de 8 años según el informe psicológico llora no quiere ir a clase se ha querido hacer daño por las frases que le dice el tío esos señores es violencia es violencia aquí en la chinta y en la conchinchina porque obviamente uno de víctima ahora tenemos integrante del grupo familiar correcto pero es niño vulnerable de por sí que el niño nada más diga él me dice así me siento mal es suficiente ni siquiera necesito informe psicológico porque tengo la obligación de creerle a este niño pero analizando su nivel de madurez y su grupo etario y su perdón y su nivel de autodeterminación pero tío y sobrino pregunta tío y sobrino Albert están tomando bebidas alcohólicas en un bar y se cruzan porque que él le miró a la sobrina no le miró a la enamorada etc y se agarran a golpes afuera del bar violencia contra violencia en integrantes del grupo familiar ámbito de protección señores dos personas en un bar que están golpeándose ¿dónde está el contexto de violencia? ¿dónde está el sometimiento? ¿dónde está la subordinación? ¿la dependencia? ¿dónde está? no es una violencia no solo porque eres hijo padre porque eres este bueno más en el padre dijo siempre es difícil que no se dé pero entre tío y sobrino entre primos ¿cuál es ese contexto? claro ahora hay que tener ahora esto señores igual se somete a un espacio probatorio recuerda que tú en audiencia me tienes que insertar a mí información contundente como por ejemplo la declaración de la víctima yo la evalúo de manera coherente a nivel policial dijo una cosa a nivel judicial me dijo lo mismo incluso cuando fue al reconocimiento médico legal le dijo al médico lo mismo coherente ante la policía ante el juez y ante el mismo médico y aparte tiene sus fotografías y aparte tiene testigos y aparte tiene videos ya cito a la audiencia va el denunciado y encima va con abogado bien campante el abogado a veces porque el abogado llega le digo señor abogado qué bien qué medios preocupatorios va a actuar ninguno doctora o sea la víctima viene declaración contundente policial judicial ante el médico viene con videos con audios con un montón de cosas y la parte denunciada viene solo él y su abogado ¿qué hacemos en ese caso? no es que cumplir con asegurar su participación del denunciado algo me tiene que decir pero para que él me diga y derrote porque esa es la frase que me derrote lo que dice la víctima tiene que traerme algo incluso a mí a veces me molesta un poco porque yo le digo empiezo a preguntarle al denunciado y me da información importante me dice doctora pero eso que ella dice no es totalmente cierto porque hubo testigos señor y sus testigos ah no los he traído abogado ha conversado usted con su patrocinado ¿por qué no han traído a los testigos o por qué no al menos trae los teléfonos para ir y llamarlos porque puedo hacerlo esa actuación inmediata no doctora es que él no me ha dicho a mí eso entonces no hay comunicación con tu patrocinado pues qué estrategia de defensa vienes a hacer entonces el abogado lo primero que tiene que hacer del denunciado es de manera inmediata ¿qué tenemos? y para eso Alex adicionar a los contextos tienes que derrotar si tú eres abogado de la parte denunciada tienes que insertar generar no credibilidad en lo que dice a partir de argumentos y a partir de medios probatorios contundentes también porque el denunciado sí tiene que tener un medio probatorio contundente la víctima no la víctima está sosteniendo una declaración no le exijo tanto a ella pero sí el denunciado para que derrote de manera contundente por ejemplo la víctima dice doctora él ha estado toda la semana tocando la puerta queriendo entrar a mi casa yo le he dicho que no pero él revienta la puerta y yo le he dicho que no que no y el denunciado señor eso es mentira doctora en mi reporte de trabajo yo trabajo en la mina tal que trabajo cada 15 días todos esos 15 días yo estaba en la mina acá está mi certificado acá está lo que dice mi empleador es más doctora no he podido sacar documentos puedo conectarlo por videollamada para que se identifique mi empleador y diga que yo he estado en mi en socavón trabajando estos 20 días sí y derrotó lo que dijo ella entonces tienes que establecer una estrategia si no tu participación en audiencia va a ser simplemente cumpliendo no la formalidad ¿correcto? bien entonces así como va a ser integral en este caso por ejemplo también tendría que analizar que esas medidas sean razonables y proporcionales al específicamente al riesgo que se ha identificado ¿qué pasa si yo he identificado a nivel de policía a nivel policial una ficha de valoración de riesgo porque inicié por ese canal de atención y de denuncia imaginemos que me identificaron un riesgo leve ¿ya? adjetivos y yo en la medida luego de la audiencia en el que no he variado mucho la situación seguía con el riesgo leve voy a darle retiro voy a darle retiro del hogar Andrea ¿podría darle retiro del hogar ante un riesgo leve? ¿es razonable y proporcional? y más aún si son convivientes Alex ¿puedo sacarlo de su casa ante un riesgo leve? ¿es razonable? ¿es proporcional? y más aún del criterio que pueda creer pues mira tu ley te dice claramente no lo puedes hacer y acá está tu ley 31-7-15 clarita cuando te dice cuando puedes retirar a alguien de la casa ahora ya no es que yo un día despierto y ya me cansé de mi pareja y le voy a demandar por violencia para sacarlo de mi casa y que a veces el abogado dice denúncialo por violencia para que lo saque más rápido y acá tendría que establecer primero que para el retiro del hogar de este denunciado ojo la ley dice agresor pero está mal equivocada porque ya te he dicho acá no hay agresores acá hay denunciados acá no podemos hablar de agresores agresores en el ámbito de sanción en mi protección denunciado déjale con su principio de inocencia ¿qué te pide? correcto Elmer que sea un riesgo severo pero Elmer cualquier riesgo severo agrégale una palabrita más ¿qué me pide la ley en mi línea de tiempo que tú ya hiciste captura no me mientas ya lo hiciste en el 2023 ¿qué me exige? audiencia y adicional me exige esta ley que exista un riesgo severo acreditado mira Elizabeth esa era la palabra no la raíz acreditado ¿y cómo lo puedo sustentar? Juan dice Alex y tengo tan poco tiempo doctora 24 horas ¿cómo es? es imposible y Juan dice doctora pero siempre le dan razón a la mujer no Juan porque ya están las leyes por eso la línea de tiempo a la que te dije captura te dice fortalecimiento con la 31715 de que exista audiencia y si en tu jurisdicción no lo están haciendo apela pues y pide con la 31715 ¿sí que la tienes? aquí está mira 31 ahí está 31 715 grandota ¿cuándo se ha dado? 2023 uy acá lindo nos dice este número de teléfono 475629 que si Reader lo identifica ahora lo saca de la clase así que a poner su nombre pero nos dice algo este número de teléfono ¿qué pasa cuando la violencia se da en centro educativo doctora? solamente es relación de pareja la violencia que usted ve no habrá violencia en centros educativos en centros preuniversitarios en centros universitarios dentro del trabajo si yo soy acosada por mi jefe ¿puedo denunciarlo solo en mi centro de trabajo o también puedo ir al mismo tiempo al poder judicial? ¿qué dicen ustedes? ¿puedo hacerlo al mismo tiempo a los dos o no? ¿o es excluyente una de la otra? si excluye a una ya no la otra escoge o al judicial o al laboral a los dos puedes ir indistintamente porque cada uno te va a dar cosas diferentes y en el espacio educativo el índice de violencia ha crecido bastante lastimosamente yo doy cuenta todos los días de hechos de violencia que pasan en el centro educativo no solo por castigo físico de profesores alumnos sino también de violencia sexual de profesores de educación física de profesores de áreas de otras materias de auxiliares y todavía en un grupo etario específico donde he tenido bastante incidencia adolescentes y por ahí nos lleva a presumir que ustedes saben que en la adolescencia se conflictó un poco el tema no lo de Diana lo de los niñas aguajunf es terrible es totalmente terrible no es a lo que yo te estoy mencionando ahorita que es en zona urbana en comunidad nativa es mucho más alto el índice de violencia estamos hablando todavía en zona exacto Alex aquellos profesores o aquellas alumnas que están en el que se confundieron y que normalizamos incluso en estas novelas hay de la alumna que se enamora de su profesor ¿lo hemos romantizado o no? ¿lo hemos romantizado? ¿cuántos no hemos llorado con esas películas y esas novelas? porque para nosotros y ese lenguaje lastimosamente cuando somos abogados no hay problema ¿no? lo entendemos vemos la película nos divertimos pero luego regresamos a la realidad sin embargo si eso se promociona y se normaliza ¿qué creen que las estudiantes piensan? ¿que es normal enamorarse de su profesor o no? y si eso es normal el problema adicional a que le va a generar a la pobre adolescente porque está en un espacio de crecimiento todo lo que le le ocasiona ¿también hay un problema o no con el profesor que va a tener que asumir más si es que es una denuncia falsa o puede ser que sea verdad normalmente es verdad pero hay posibilidad de denuncia falsa señores el gasto inmenso para el profesor un abogado para un delito porque el tocamiento indebido con una pena altísima y es cárcel y perdiste y perdiste tu trabajo ¿correcto? es que Lisandro ¿qué pasa? si tiene 14, 15, 16, 17 en el tema del tocamiento indebido es porque se supone aquí el padre normalmente pasa eso o la propia alumna lo puede hacer pero el padre indica por ejemplo ¿no? que es lo que ubican mensajes de whatsapp en los que se escribía con el profesor y suficiente así el adolescente diga no que si es mi enamorado que no es mi enamorado el rol de profesor alumna destruye la posibilidad de esta cierta relación en que diga no si hemos mantenido relaciones sexuales pero no somos enamorados tengo 16 años ya podría ser analizado en el ámbito penal la edad de este adolescente para establecer que había una cierta cuasi manifestación de voluntad válida respecto a ese acto pero en relación de padre profesor y alumno el colegio le va a decir no te voy a sancionar porque el adolescente dice que si se ha enamorado de ti es un amor verdadero y tiene más de 14 años señores es muy complejo por eso las reglas dentro de los espacios educativos tiene que haber prevención y la prevención está ¿por qué tiene que un alumno tener comunicación por red social privada fue incluso en horarios de noche con el profesor? no se tiene ninguna justificación existen canales habilitados las grabaciones las sesiones online que permiten que este material quede totalmente grabado para que tú también puedas protegerte ninguno de nosotros estamos libres de que mañana alguien nos denuncie señores cualquiera puede ir a cualquier canal de atención y el día de mañana yo siendo la conferencista aquí soy denunciada por violencia familiar mi papá ahorita no lo tengo acá está yéndose a la comisaría mientras que yo estoy dictando la clase y está denunciándome por violencia diciéndome que lo someto que genero violencia que no lo dejo tener un espacio libre de violencia que quiero quedarme con sus propiedades claro que sí entonces lastimosamente dentro de estos espacios ya que la violencia es muy alta tengo que dar espacios de prevención y la prevención en centros educativos es tiene que darse sí o sí y ahí quién es el responsable y justamente en este caso de adolescentes que les estaba comentando con esta última modificatoria claro la modificatoria Nadesca es el decreto supremo 004 2024 y este decreto supremo te dice oye si el denunciado es un adolescente miren tuve un caso y les voy a poner esto rapidito porque ya estamos contra el tiempo centro educativo tocamientos indebidos dos niños niña de ocho años niño de ocho años ¿correcto? ocho años ¿correcto? ocho años claro con eso ocho años ocho años niño comete tocamientos indebidos en el baño del colegio en el baño la niña indica ¿no? papá fui tocada por este niño me tocó mi parte sin perfecto ¿qué crees que va a pedir el padre? tú como padre ¿qué pedirías? expulsión lo primero que pidieron pregunta tú eres el juez tú puedes disponer expulsión tú eres el director tú puedes expulsarlo al niño recuerda que tú tienes que someterte primero las reglas de protección a los niños sean estos víctimas o sean los ejecutores de un hecho que tú consideras violencia ¿hay una convención o no? sobre los derechos del niño ¿tú puedes pedir la expulsión? no y el padre le dice doctor ¿entonces qué va a seguir ese niño ahí en el colegio? que lo cambien de colegio que lo inserten en un establecimiento para niños para reforma para reformatorio ¿se podrá? la indignación de los demás el miedo de que ese niño pueda tocarle a alguien más ¿no? todo eso es válido pero para la comunidad pero dentro del espacio de protección que se le da también al niño y adolescente cuando digo niño es de 0 a 17 ¿correcto? incluso Janet me dice doctora ¿qué pasa si es un acto reflejo? si este niño tocó porque eso es lo que a él hicieron y él piensa que eso es normal ¿qué pasa si eso lo hicieron en el propio colegio su profesor? ¿o qué pasa si lo hizo su padre o su madre o su tío o el vecino o el inquilino o lo vio por internet descargó pornografía en su celular porque su primo le enseñó a descargar pornografía ¿es agresor o es víctima el ejecutor del tocamiento en debido? señor el niño va a seguir siendo niño y va a seguir siendo víctima sea ejecutor o no ¿correcto? doctora pero de 0 a 17 no haz un quiebre pues ¿cuándo es tu quiebre? analízalo ¿14? el código de responsabilidad penal del adolescente que te dice de 14 a menos ¿hay forma de que tú apliques una socioeducativa Elizabeth? ¿de qué forma? de 14 a más nadesca importante y de 14 a más justamente es lo que te dice este decreto supremo 004 y ahora te exige que ese adolescente de 14 años tenga presente a su padre y a su abogado de oficio porque a ese de 14 años si le puedo dictar una medida en contra porque el código de responsabilidad penal me habilita a que si tiene mayor de 14 si podría dictar una socioeducativa o sea ya no una de protección menos de 14 protección más de 14 puedo dictar una sanción en contra claro puedo dictar una sanción o sea una protección en contra perdón pero con la exigencia ahí está criterios para emitir de 8 años claro imposible imagínate claro que yo mi resolución emita el niño de iniciales XY de 8 años está prohibido de volver a ejercer tocamiento indebido en la niña de 8 años XYZ el niño va a entender lo que le estoy diciendo incluso le voy a agregar un apercibimiento de denuncia de desobediencia en la autoridad al niño de 8 años imposible al adolescente al adolescente de 14 años al de 14 años bajo el régimen comparándolo con el código de responsabilidad penal del adolescente sí y las medidas que dictes dice presente su padre presente el abogado y adicional a eso ¿qué más dice? dice que tengo que utilizar una justicia adaptada adecuada al grupo etario al nivel de madurez al grado de autodeterminación y adicional a eso te dice priorizarás que dentro de las medidas que vayas a dictarle en contra la de separarlo de su entorno familiar es decir llevarlo a un reformatorio sea la medida que sea pues casi casi como la del retiro del agresor en un hecho de violencia la de llevar a un adolescente separarlo de su familia pues sea la última medida que ya no hay opción a más incluso dictando el hecho de que el niño pase a un reformatorio o un centro de establecimiento de reeducación ¿sabes qué te dice? juez una vez que tú lo emitiste que lo separaste de su familia ya habiendo agotado todo ya todo y lo mandaste periódicamente estás obligado bajo responsabilidad señor juez de revisar si sigue siendo esa medida adecuada para él si no lo tendrás que regresar a su familia y Alex Bardares me dice doctora en algunos lugares está habilitado y en otros no el código ¿cómo es eso? lo que pasa es que no se trata de los lugares Alex se trata que este código solo está implementado en la parte de las medidas socioeducativas el sistema no y yo hemos conversado con Reeder justamente ampliamente sobre esto este boom que viene en el tema de los adolescentes señores el congreso está ahorita en el horno pidiendo que se le quite la inimputabilidad a los de 16 años para algunos delitos o no ¿ha leído usted esto? y eso será tirarnos abajo a la convención y el código de responsabilidad penal dice ¿quién lo juzga actualmente a los adolescentes? el juez de familia y bajo la y bajo la política en este caso bajo el código de responsabilidad tendría que ser un juez un juez casi un híbrido un juez penal pero con derechos con interés superior del niño es decir de vestimenta un híbrido de vestimenta penal porque va a seguir el sistema acusatorio porque Alex va a tener que someterse al sistema acusatorio de la justicia penal pero justicia penal juvenil si no entiendes y prepárate porque ahí va a haber un montón de plazas plazas para jueces específicamente para adolescentes en conflicto con la ley penal pero lo que pasa es que no hay presupuesto entonces el juez de familia seguirá viéndolo todavía porque no hay presupuesto para generar todo ese nuevo sistema ¿correcto? Colorado y y y y y Gracias. 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 Gracias.